Con la pluma que tengo en la mano Recordando a una linda mujer De la cual yo vivo enamorado Y que quiero con todo mi ser Sus encantos me han ilusionado Y en mis versos les diré quién es En Guerrero se encuentra esa joven Sacapalco su pueblo se llama A quien yo le entregué mis amores Marilu es el nombre de esa dama La traté y le canté mis canciones Una tarde friolenta y nublada Estas notas que escuchas mi vida De mi lira y también de acordeón Me recuerdan tu imagen querida Porque te amo con el corazón De este mundo yo me iré algún día Recordándote en esta canción Esos hijos que Dios nos ha dado Como muestra de que nos quisimos Es el fruto más grande y sagrado En el mundo los dos obtuvimos Ay que lindo es tenerte a mi lado Disfrutando momentos divinos Marilu Marilu te pido mil disculpas Por cantarte y decir lo que siento Olvidarte yo pienso que nunca Tu recuerdo está en mi pensamiento Por siempre hasta el fondo de mi tumba Mi alma por ti seguirá sufriendo Ya me voy pero no me despido Marilu si me estás escuchando Mientras tú quieras estar conmigo Lo demás todo sale sobrando Para muchos será su martirio Que tú y yo nos sigamos amando